Perfecto caral, y en este video te enseñaré a hacer introducciones y revelaciones de logos épicas como estas Utilizando Filmora, siendo una función nueva, bastante fáciles de hacer, quédate que te enseño a hacerlo Hermanos, amigos, tus señores Mentira Lo primero que tendremos que hacer a la hora de estar en el programa es dirigirnos a Influence Kit Acá habrán dos opciones, la primera que es mismo para hacer intros, pero que ya estaba en el programa Igualmente las pueden chequear, hay como separadores bastante buenos Y la otra que sería promoción de marca, creación de logotipo Pueden hacer clic en empezar a crear y se les abrirá esta pestaña donde tendrán todas estas opciones de intros para elegir Hermoso, sublime, sublime Como ven, tienen para elegir y encima es una mejor que otra Si van a esta parte que dice editar, pueden añadir su logotipo o el logo que quieran, ¿no? En este ejemplo yo voy a poner esta imagen del logo de mi canal Y que como vieron, cambié el logo de mi canal, ¿eh? Esto no es por nada, es porque considero esta etapa del canal una nueva etapa Pero bueno, no sé, sigamos, sigamos porque no los quiero enroscar en cosas superfluas Debajo del logo tendremos este apartado que dice editar texto Podremos editar esto poniendo el texto que queramos Y como ven, este es el resultado Pueden mismo mover el logo y acomodarlo donde deseen O lo mismo con las letras, ¿no? Ahí pueden volver a seleccionar si no les gustó y elegir otro, ¿no? Another You can choose another Teniendo eso le dan a finalizar Y acá tendrán la posibilidad de jugar con la intro Si hay un efecto, pueden agregarle brillo o algún otro efecto de esos Y si no está este apartado que es mejor Que es efectos corporales Acá sí tienen para probar infinidades Miren cómo aplica cada uno de estos efectos Es cuestión de buscar el que les guste más Ya esto viene incluido con un texto Si ustedes quieren sacarle el texto para que quede mejor Simplemente le sacan todo el texto, borran todo Y ahí van a poder conseguir un resultado como este That will be everything, guys Ahora pueden crear y llevarse por su imaginación con esta nueva función Cualquier duda que tengan, cualquier molestia, cualquier consulta Déjenmela en los comentarios, los voy a leer Espero que les haya servido el video Y si fue así, dejen su like Comentarios Suscríbanse Y todas esas huevas Chau, nos vemos Chau 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 Amén.